Muy buenas, muy buenas, rovianos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos, Kat. VR, soy VR, Verónica. ¿Cómo te has sentado el verano? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Me echabas de menos? ¿Verano virtual? Sí, claro. Se echaba esto de menos a todos los rovianos, ¿verdad? Ya ha pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas. En dos semanitas, para ser agosto, ha habido alguna cosilla. La Virgen, lo que ha pasado, sí, mogollón, quizá demasiado. Y nos ha pillado a todos algunos en la playa virtual, otros en la playa real. Y lo que seguro es que, estando en la playa o no, hemos estado todos pendientes. Nosotros hemos estado muy pendientes, rovianos, de todo lo que ocurría. Claro, nosotros hace dos días emitimos ya Ciudad Permutación, que hicimos tres horas de filosofía de la buena, de la, como digo yo, jazz entre amigos, ¿no? Que es algo que yo creo que es muy necesario hablar de la ética y la moral, pero ya sabéis que también somos una intensa minoría lo que nos creemos, y para eso también está este podcast, que no os tenéis que tragar las tres horas, sino que esta puerta al metaverso, que es Puerto Cero, os va a resumir todo lo que ha ocurrido, no todo, lo que para nosotros nos ha parecido lo más interesante, que ha ocurrido estas dos semanas que hemos estado de vacaciones. Curiosamente, todas las cosas que van pasando, al final, lo más importante, pasa casi raspando el día del programa. Porque si yo empiezo, y así empiezo esas cosas que bordean la VR, y empiezo diciendo 10.496 núcleos CUDA, 164 núcleos RT, 656 núcleos Tensor, 96 unidades de rasterizado, mil, no mil no, 10.496 shaders. Claro, y estos datos, tú los sabes de que hemos hablado, y habrá gente que diga que le pasa a este, pues son los nuevos, el nuevo motor Ferrari, que viene a la realidad virtual, NVIDIA, saca las nuevas tarjetas, las 30, 70, 30, 80, y la pedazo de 30, 90, pedazo que es un ladrillazo, que si estáis viendo comparado con el 20, 80, y comparado con otros visores, o sea, otros visores no, con otras tarjetas, en la leche. Sí, o sea, esto de Ampere, que es como se llama esta generación de tarjetas, es impresionante, ha hecho mucho daño, hay mucha gente que se ha comprado, y que se compró la 20, 80, que se compró yo. Sí, he visto un mogollón de GIFs. La 20, 80 de ahí, la 20, 70. En Twitter, en plan de, pero a mí me costó no sé cuánto. Es una generación que ha durado cero coma en estas cosas, y de repente te sacan esto, que es un monstruo. Es como dos veces más reflexión profunda. ¿Por qué es tan importante? ¿Dónde está la chicha? ¿Qué cambia esto? Bien, pues esto cambia dos cosas. Uno, que llega una generación de tarjetas que van a poder mover con otras técnicas, el DLSS, que otro día hablaremos de estas cosas, pero va a venir a cubrir unos años, por lo menos dos años, tres años, con una potencia muy grande para visores que vienen, como el G2, con unas resoluciones superiores. Bien, ¿y qué vuelve a ocurrir paralelamente con los mundos virtuales de la gente que no puede acceder al Ferrari? Que de pronto, un Mercedes o un Audi, que son las 2080Ti, y las 2080 o las 2070 bajan tantísimo de precio que casi todo el mundo, por un dinero muy comedido, va a poder acceder a unos mundos virtuales con una calidad brutal. Y eso para mí es la reflexión. Todavía hay mucha gente que piensa que no había suficiente calidad para el OR y tal, pues esto puede cambiar esa percepción de esa gente que está más reticente con la nitidez y demás. Para que ya sabes que somos un equipo, alma-máquina, bueno, pues el alma, que son las pantallas, la máquina, que es la tarjeta, tiene que ir en equilibrio las dos. Entonces ahora que ha sacado la 3090, falta que alguien diga, voy a sacar un visor de 5.000 por ojo. Sé que Pimax va por ahí, ¿vale? Pimax, desde luego. Pimax, pero Pimax, porque va 10 años más allá en el futuro. Pero bueno, yo qué sé, vale, envidia. Esto es lo que ha pasado, es una de las grandes noticias que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué más ha ocurrido en el mundo para...? ¿Qué toca de refilón? Los mundos aumentados en los que estamos en Puerto Cero, que una cerdita se ha hecho famosa. Me dio mucha pena, porque a mí Beif, el cerdito valiente... Ay, es una de mis pelis favoritas de cuando era pequeña. A Beif, el cerdito valiente, Elon Musk, que es el hombre que manda cohetes y coches a Marte, porque el coche ya está cerca de Marte, su... Se hombre vive en otro mundo. Bueno, pues este hombre y su equipo le metió un chip en la cabeza de la cerdita. La cerdita no quería salir, se tiró 10 minutos para salir. Es que es vergonzoso. Hay muchas teorías por ahí de por qué la cerdita no quería salir. Ya no quiero saberlo. Pero mira, la cerdita salió y la cerdita llevaba un chip y a... A ver, quitando todo lo que viene del transhumanismo y todo lo que estuvimos hace dos días hablando de filosofía ética y moral con todo esto, hay otra cosa interesante, ¿no? Y es que con esos electrodos que estaban dentro del cerebro de la cerdita consiguieron trackear el cuerpo de la cerdita sin necesidad de cámaras externas. Sabían dónde iba a colocar la pata, dónde la estaban colocando todas las... Los lips, las articulaciones. Sabían lo que estaba ocurriendo. Casi parecido a como lo estaban haciendo con una subtitrack. Algunas veces hemos hablado de cómo se graban las cosas con cámaras de afuera, ¿no? Ahí estáis viendo a la cerdita andando. Y ahora se va a ver cómo las cámaras estaban trackeando, sabiendo qué estaba ocurriendo con el cuerpo, ¿veis? Y cómo sabía el sistema con el chip implantado dónde estaba cada una de las patas de la cerdita, ¿no? Esto es increíble. El mundo de la neurociencia y los neurocientíficos están muy enfadados con esto porque creen que es muy humo y hay que tener mucho cuidado con esto. Pero la cerdita sí ha echado su... Forma parte de ese zoo exclusivo que eran las ovejas doli. Bien, pues ahora está la cerdita de Elon Musk. Qué bueno. Los siguientes somos nosotros. Sí. Ovejita, cerdita... Chimpancé. Serios. Yo creo que se lo van a saltar a... Y saltarán a los humanos. Y ya dentro de dos, tres años haremos el programa sin cables y sin nada. Tú tendrás aquí un cacharro, yo tendré otro cacharro y ya hablaremos. Y Jorge, que está ahí detrás, nos escuchará directamente sin nada. Y cuando nos pasemos de tiempo, como ahora, nos meterá ahí un ping y... Vale, es cierto. Seguimos. Entramos ya a las noticias VR, ¿vale? Aquí, a muerte, después del verano. Bueno, una de las noticias que a lo mejor no conocíais y que a mí ha sido de las que más me han llamado la atención, es que si ya empezamos con los vídeos volumétricos 6dof. Esta cosa tan rara quiere decir que tú te pones el visor y hay un vídeo, pero vídeo de verdad, vídeo con personas, grabado con cámaras, que tiene posicionamiento, que te puedes mover. Estamos viendo ahora mismo en el vídeo, aquellos que vais en el coche, os contamos, son 46 cámaras. A 46 o 48, sí, sí. 46 cámaras, que están grabando 46 puntos de vista distintos para captar la luz desde 46 puntos distintos, que luego eso lo van a meter dentro de un sistema. Ese sistema lo que va a hacer es juntar todas y calcular cada uno de los puntos de vista para que cuando tú muevas la cabeza, sin que tú lo sepas, está cambiando el lugar desde donde estás viendo el vídeo. Y es flipante. Esto os lo podéis bajar todos, os pondremos el link de donde está, son 8 gigas y te puedes bajar toda la demo entera y te las puedes poner en cualquier visor. Ellos dicen que incluso a través de la web te lo vas a poder bajar en su momento. Sí, bueno, el propio paper ya tiene ahí algunos ejemplos de web. Eso es, te imaginas una peli, que a nosotros nos gusta mucho el cine. Sí, sí, yo lo, la verdad es que al ver esto, y como yo ya había visto un prototipo hace unos años que no me impresionó tanto, como todo el mundo era como, ah, esto de los lightfields la he hecho, y yo no lo terminé de ver y en cambio lo que, poquito que he podido ver en esto sí que tiene, sobre todo, ha habido uno de un perrito que me ha encantado. El que está en la vaerja. Sí, ese me ha encantado, porque me ha traído a la mente el tema de que puedas andar por tus propios recuerdos. Obviamente cuando no necesites 46 cámaras para grabarlo. Te tenías que haber venido hace dos días a ver con el filósofo, y le he dicho esa frase, quiero andar por mis recuerdos, entonces te diría, ¿qué es andar? ¿Qué son los recuerdos? Bueno, pues sí, acercarme a ver a mi perrillo en el campo, tal y cual, pues sí, estaría bonito. Revivir tus propios recuerdos, lo dejamos ahí, eso para, mira, ahí está el perrete. Ay, qué mono, me encanta. Pues sí, pues sí, es que es alucinante, de verdad. Una vez más, Arrobianos, ¿qué decimos siempre? ¿Por qué no podemos hablar de la realidad virtual? ¿Por qué la realidad virtual hay que vivirla, hay que ponerse el visor, hay que disfrutarla y luego quitarse y recordarlo? Porque en pantalla no vale para nada, pero bueno, también estamos nuestras voces para contároslo. Seguimos. Siguiente, presencia, hablando de presencia, presencia VR y robots. En la presencia VR y robots es una de las cosas también que están en la ética. ¿Sería posible controlar un robot a distancia con la presencia tuya de tu cerebro, ponerte unas gafas virtuales y ver cómo vas moviendo? Hombre, si ya se hace con avatares, no creo que fuera muy difícil hacerlo con robots, o sea, que no. Para nada, para nada, pues ya, ya se puede hacer, ¿no? Entonces ahí estabas viendo, es verdad que tiene, tiene el, bueno. Tendrá un poco de lag, me imagino. No solo eso, los motores, los motores, los actuadores que lleva el robot no son tan, tan increíbles y no pueden, pero esto, esto te lo coge Boston Dynamics y se acabó lo humano. Bueno, se acabó lo humano allí. Bueno, si ya pusieron el perro ese, espía, cuando lo del COVID, por allí. Pues eso, seguramente alguno de vosotros, Robianos, ha trabajado de reponedora en algún supermercado en alguna de su vida o está trabajando ahora. Imaginaros estas cosas, ¿cómo pueden ser? Pero no es un poco absurdo, es decir, no sería mejor enseñarle al robot a hacerlo por su cuenta sin que haya un humano detrás teniendo que hacerlo. O sea, si son trabajos mecánicos, ¿qué sentido tiene que lo hagas a través de las gafas? Bueno, pues tiene un sentido, porque hay una teoría que dice que el humano, o sea, enseñarle a un robot que haga cosas súper normales, como hace un humano de subir unas escaleras, eso no es tan fácil, ¿vale? Es muy fácil enseñarle, no fácil, se aprende a enseñarle a un robot cosas complicadas, pero lo que es más natural del ser humano, lo que es más natural, no puedes hacerlo. Y eso está muy estudiado y, bueno, pues estaba buscando, porque se me ha olvidado justo el nombre, luego os pondremos abajo el nombre porque lo estuve investigando y es verdad que en todo Boston Dynamics, donde va Google, donde va Amazon con sus robots, que van a pegarse entre ellos y que van a superar pruebas, se conoce que todo lo que sea el robot bajarse del coche, por ejemplo, antes de hacer la prueba, bajarse del coche, eso es una locura. Para el robot y a nivel… O sea, que antes te hace una acrobacia marcial que bajas del coche. Eso es, eso es. Entonces, las funciones más pequeñas humanas son muy complicadas de programar en un robot y esto te lo está quitando. Y luego también están cosas del peso, imagínate, un robot puede, sin tener un exoesqueleto, el robot puede ponerte un palé de 50 toneladas, bueno, me he pasado, 20 toneladas, de una tonelada… Sí, para esa parte del exoesqueleto, tal y cual, sí, totalmente. Y tú estás en paralelo con él. Pero eso que eran botellitas, digo, no lo veía. Bueno, esto es como una película que salía el Hugh Jackman, este… Ah, sí, con lo de los robots, sí, bueno, Matrix, ¿no?, también, cuando están defendiendo Sion, por ejemplo. Bien, más, más, más noticias que han ocurrido, vamos a pasar, si queréis, a la… La realidad aumentada. La realidad aumentada, venga, un poquito de música, vamos. Bueno, pues en la realidad aumentada también han pasado muchas cosas, para mí hay dos, bueno, hay mil, porque si estás en la R y entras en los foros y te vas informando, hay mil, pero dos de ellas que a mí me han gustado, uno que es Buce, Buce saca las nuevas gafas, Bucex, Bucex, saca las nuevas gafas y estas gafas que salen ya empiezan a tener un fun factor, o sea, tienen que tener una forma que se asemejan ya mucho a unas gafas, tienen unas patillas que luego cuando se las pone, aquí parece que son gafas normales y luego las patillas son como de medio metro, pero empiezan ya a verse como unas gafas, digamos, que supera… Lo he visto hasta ahora, o sea, yo he flipado mucho, yo he flipado mucho con este trailer porque me parecen muy estilosas, el hecho de que no haya cables de por medio, el tema del audio para las llamadas, esas acoustic chambers que tienen en las patillas, me parece alucinante para no necesitar cascos, pero más que todo eso es que se ven muy normales. Porque las en real, acuérdate, las en real, tú haces una foto a alguien con unas en real puestas y parece que se la van a caer, parece que las lleva, que tiene algo entre los ojos, aquí están consiguiendo ya… En el vídeo de aquí se veía perfectamente como parecen unas gafas, perfectamente grandes, pero normales. Además, va conduciendo la luz a través del cristal, se proyecta y ese cristal va rebotando la luz por dentro, bueno, ahora está explicando cómo se cancela el eco, está hablando del sonido, pero bueno, que sepáis que todo esto funciona, algunas de ellas funcionan redirigiendo la luz por los cristales, ¿no? Eso es súper interesante y es el futuro con eso más los micro LEDs en algún momento llegado. Y está prevista para 2021. Para 2021, con lo cual, imaginaros ir a una tienda y que te digan, ¿cuál quieres? ¿Quieres las de Apple? ¿Quieres las de Facebook? Porque algo nos contarán. ¿Quieres las de Buce? Las tenemos desde 300 hasta 1.500 euros. Las tenemos desde monocromo hasta en color. Y tenemos unas de Gucci, otras de Prado, otras de no sé qué, porque eso va a ocurrir tarde o temprano, también va a haber colaboraciones con… Abrimos una tienda de gafas. Venga. Creo que a alguien se le ocurrió antes que a nosotros, ¿eh? Bueno, pues ahí viene un pedazo de negocio y quien robianos, quien diga que no va a tener esas gafas, miente como un bellaco, porque eso es lo mismo que voy a… Yo no voy a tener móvil. Hay más móviles en el mundo que humanos. Yo me resistía a los móviles táctiles. Yo quería con botoncitos. Bien, pues ahora tienes ese. Claro. Porque es así. Hemos sido asimilados, somos locutus y vivimos… Bueno. Avanzamos. Avanzamos. Trascendemos. Trascendemos. Bien. Mario Kart. Hoy ha salido Mario Kart, que es… Es que hoy se cumple 35 años de Nintendo y entonces esta buena gente ha decidido sacar un juego en AR y esto ha caído como una bomba, porque esto ha sido hoy hace cuatro horas. Han sacado el vídeo. Hoy jueves cuando grabamos, no viernes cuando lo estáis viendo, pero vamos. Tienes toda la razón, pues yo ya no sé ni dónde vivo. Es verdad que esto lo grabamos y vosotros lo veis un día. Pero bueno, si nos ponemos en el futuro que es pasado, tenemos lo que estáis viendo. Un Mario Kart, que es un coche físico de verdad, que va a costar una lana, esto va a costar una pasta, ese coche, porque es un coche que tiene una cámara… Pero esto se lo van a comprar los padres, pero aunque el niño no lo quiere, es como da igual, te lo compro, es tu regalo de Navidad, es fijo. O sea, esto es una pasada, esto es lo que decían los rovianos en los comentarios, es el escaletri mejorado que todo el mundo ha soñado. Uno o dos. Bueno, yo tengo una cosa que se llamaba… Ya no me acuerdo cómo se llama. Anki. Anki Kart, que lo compramos, porque salió en Apple y fue un poco turñete y lo tengo ahí en Wallapop, si alguien lo quiere. Bueno, habrá que probar, habrá que probar esto, pero tiene muy buena pinta. A mí me gusta mucho el tema de cómo integran el mundo virtual con los objetos reales y esas posibilidades que está con la realidad aumentada y cómo afecta, no sé si has visto esa parte donde al coche real, si en la parte virtual le están tirando un champiñón o no me acuerdo qué otra cosa, le ralentiza al coche real… Mueve, se vibra… Va un poco más lento o va un poco más rápido, o sea, que afecta también lo que le pase al mundo virtual en el real… El coche, los estáis viendo del trailer… Y por no contar que es una pasada poderlo jugar en tu casa con multijugador, ¿no? Creo que tenía cuatro… Hombre, si hay que desmontar todo el salón, ya empezamos, ¿no? Primero desmontas el salón para la VR, luego desmontas el salón para la AR, ¿no? Ya paga y vámonos. ¿Cuánto queda para tener casas AR, VR friendly? ¿No? Eso es… Estábamos en ello, ¿no? Habría que hacer un estudio de casas friendly para la VR. Bueno, fuera, Nintendo… Ya no habrá sala de billar, habrá sala de VR y de AR. Ahí le ha dado. ¿Qué puedes hacer en la AR? Jugar al billar también. Claro, y lo que quieras, tienes un parque de atracciones ahí. Eso es. Bueno, pues fuera Mario Kart, bienvenido. Bienvenido, Nintendo, al mundo de la AR. El mundo de la VR ya lo teníamos, tenemos por ahí un cardboard. De esto es un… El Nintendo Labo Kit. El Nintendo Labo Kit. Y que bueno, pues esto es un cacharrazo. Veremos los precios, veremos cuánto sale. Adiós, Mario Kart. Hola, mundo de la guerra. Desembarco en Normandía, las balas flotando, cuerpos desperdigados por todos lados. Alemanes, épico. Vamos a salvar el mundo del nazi. Pues ahí está. Que sabemos ya mucho más de lo que sabíamos de Medal of Honor. Sabemos el modo historia. Va a tener multijugador, con lo cual nos vamos a poder disparar unos a otros. O proteger, ¿no? Como compañeros. Ese es el lado positivo, ¿ves? Me gusta, me gusta. Me echaba de menos ese punto positivo. Pues yo soy muy negativo. A ver, es una guerra. Y lo peor es que es una guerra que realmente ocurrió. Es la cruda realidad y de todas formas en el tráiler a mí se me ha puesto la piel de gallina. Y eso que yo no soy de guerras y tal, pero es que es impresionante cómo parece que lo estás viviendo en primera persona. Ya solamente con el tráiler le han puesto un mimo cinematográfico. Que vamos, espero que esté a la altura, porque el propio tráiler la verdad es que es de los mejorcitos que he visto. Me ha gustado un montón. Yo lo que no me trago es cuando Hisman vuelve a repetir una y otra vez, nos lo dijo a nosotros y lo sigue repitiendo. Que esto es para un homenaje, que esto es un aprendizaje, verdad. Que es histórico, ¿no? Esto es histórico, verdad. Vale, sí, es histórico, pero estás reventando cosas. Y esto lo hablamos hace dos días. Y Nico también nos puso en nuestro lugar. Quitando la guerra y quitando este pedazo de juego, que yo me quejaré, pero jugaré como el que más. Solo hay que ser adulto y hay que entender las cosas y que luego no haya problemas. Tenemos otro juego que a mí en su momento me gustó muchísimo, que se llama el Sam & Max. Esto viene de un cómic, que le dieron el premio Eisner, que es un gran premio de cómic. Hicieron el salto al videojuego. El videojuego a mí me pilló en la época Lucasfilm, cuando estaba The Dick, Loom, el Full Throttle, todo lo que salió, que jugamos, que eran aventuras, que te reías un montón con los muñecos. Bueno, pues aquí está el conejito y el perro. Bueno, este seguro que Nico de hace dos días filósofo, él es un gatonejo. A lo mejor esto tiene pinta de gatonejo. Bueno, es un conejo. Y en 1993 nació esto y ahora llega a la UBR. Fíjate qué curioso, ¿no? Cómo la UBR está sirviendo muchísimo. Para mí es como el medio perfecto para revivir muchas viejas franquicias, que en el fondo pueden tener su mejor versión en la UBR. Le pasa un poco a Medal of Honor, que también llevaba mucho tiempo sin sacar nada y ahora puede hacer algo diferente. Es decir, es como los remakes de Disney ahora en carne y hueso, como digo yo, en Real Life. No es comparable, pero sí que es un poco rescatar todos esos juegos, esas franquicias antiguas que puedan venir y seguro que hay miles que se nos puedan ocurrir que querríamos. Pues sí, podríamos llamar. La pregunta sería, ¿es la UBR la fuente de la juventud? Oye, pues me mola el título. Bueno, sea como sea, hasta aquí llegan mis noticias. No sé si hemos encontrado algo. Yo creo que vamos bien servidos. Llevamos 20 minutos de noticias. Vamos a pasar directamente a hablar con Allende de los Mares. Con Oscar. ¿Qué tal? Oscar Chile. Oscar Santiago de Chile, ¿cómo estás? Oscar Santiago de Chile. Todo bien por acá, muchachos. ¿Y ustedes? ¿Cómo les fue en su verano vacaciones de dos semanas? Que parecieron eternas, ¿ah? Por la cantidad de eventos que han ocurrido estas dos semanas. Justamente, yo que siempre soy el que más se queja de que no hay noticias y que tengo que andar escarbando noticias, estas dos semanas no tenía dónde meterlas. Eso es bueno. Noticias por doquier. Eso es bueno. Y además, Oscar, a ti sí que te has sentado bien las vacaciones porque tú sí que has rejuvenecido un poco, aunque sea solo por los auriculares, por los headsets, que llevas de gamer. Te has vuelto un tío gamer. Así es, Melo. Y bueno, hasta que me llegaron, hasta que me llegaron. Con el colapso de logística que hay en Santiago es una cuestión que no les puedo explicar. Colapso de logística, además de que esta semana fue Cyber Day. Y te digo que es un colapso. Además que, bueno, Santiago y Chile en general pasando por momentos complejos entre el coronavirus, estallidos sociales y gente quejándose en la calle. Pues déjame decirte, y aunque estas cosas en la técnica no nos gusta decirlas, pero yo las voy a decir. Se te ve y se te oye muy bien. Ahora es cuando hace todo y se cae todo, ¿no? Claro, exacto. Pensé que también has quedado por la voz. Qué bueno, qué bueno. Me alegra porque estaba sufriendo con el tema del sonido. Bueno, esta semana les traigo varias cosas, varias cosas. Entonces, la semana vamos a hablar de un proyecto que es bien interesante, que justamente tiene un poco que ver con lo que estaban hablando antes del video volumétrico, o este video de esta experiencia inmersiva a través del video, que de hecho me recordó ese video a un artista español que se llama Juan Miguel Palacio, si no me equivoco, que él es un artista español, radicado en Nueva York, que él hace obras tridimensionales, pero en placas de acrílico o de vidrio, y las apila y hace una obra tridimensional, pero solamente la misma técnica que vimos en el video volumétrico, pero en arte real, tangible. Esta empresa de acá de Chile se llama Sonidos Inmersivos, que está compuesta por cuatro personas, y una de ellas es española, de hecho, Pilar Huertos, ellos acaban de salir del proceso de aceleración del Bizarro Lab, del que les hablé en el último capítulo, y ellos tienen un proyecto muy interesante, que es justamente servir para conectar audiencias internacionales a conciertos y recitales que se han visto severamente afectados por el tema del coronavirus a nivel global. Obviamente, en su primera etapa, ellos tienen aproximadamente un año desde que nacieron, y ellos comenzaron con este proceso como de captura de conciertos y de cosas más pequeñas, y a través del proceso de aceleración en Bizarro Lab, ellos obviamente expandieron su idea, y hoy en día están disparándose a generar, que lo van a estar haciendo durante el año que viene aproximadamente, algo tipo de wave. lo cual me parece maravilloso, porque claro, es súper ambicioso, es un proyecto grande, y que puede tener un impacto global, y bueno, imagínate en Latinoamérica. Entonces, es interesante, algunos de los números que ellos me mostraron, que es súper loco, nunca me lo hubiese imaginado, que es que la industria de los conciertos en vivo genera ganancias de 19 billones de dólares al año, pero, gracias al coronavirus, las pérdidas en la industria son de 16.8 billones de dólares. Entonces, imagínate tú, es un colapso completo, donde obviamente hay una oportunidad muy real para que las experiencias inmersivas a través de la realidad virtual justamente vengan a suplir este espacio en los conciertos, ¿no? Imagínate que hay desatendidos, fans desatendidos, por la cancelación de conciertos a nivel mundial, son 13.2 millones de personas aproximadamente. Entonces, son unos números de millones, o billones de dólares en pérdidas también, y millones de personas. Entonces, hacen un mercado muy interesante. Ellos tienen un modelo de negocios que, claro, obviamente quieren acercarse en un modelo B2B y a lo que es las productoras, los sellos discográficos, las productoras que generan los conciertos, obviamente. Y también tienen ideas de una vez que generen la aplicación en VR, que la están desarrollando ahora, de venta de tickets para conciertos virtuales, o suscripción a conciertos permanentemente a nivel global, todo lo que son microtransacciones también, que es algo que bien sabemos que viene de la ludificación heavy de la industria del videojuego. Entonces, el proyecto me pareció súper interesante, creo que tiene mucho potencial, y lo que están haciendo actualmente es súper bueno. Entonces, entre todas las cosas que han ocurrido, bueno, aparte de hablarles de sonidos inmersivos, y que les mantengan del ojo, porque durante lo que resta de año, y quizás es medio año que viene, en su roadmap tienen unos planes muy interesantes, hay noticias. Ayer tuvimos, como les dije en el último episodio, ayer fue el primer webinar de la Asociación Chilena de Experiencias Inmersivas, que fue un éxito rotundo. Estoy muy feliz con el resultado que obtuvimos. Tuvimos a cuatro ponentes muy buenos, que eran charlas increíbles, la charla específicamente de Antonio Arrocha, de PlayQ, del que también hemos hablado en este programa, fue magistral, la verdad, y tuve el gusto de poder conversar con Neón Canón, que es un artista plástico, no sé si ustedes lo conocen o han escuchado de él, que para mí es uno de los pioneros del arte aumentado. Él está trabajando con el arte aumentado desde el año 2013, imagínate. Entonces fue muy interesante ese conversatorio, ese contenido ya está subido a YouTube, así que quedará el enlace aquí, junto con el video, para que puedan ir a verlo. Entonces eso es lo primero de lo que les quería hablar, y poder transmitir mi alegría de que estamos avanzando con este proyecto, y que estamos generando, y que este es el primero de una serie de eventos que estoy planteando, justamente para demostrar los beneficios de implementar tecnologías inmersivas dentro de diferentes verticales de negocio. En este caso hablamos específicamente de temas de cómo el Estado está aportando a la industria, por un lado, por otro lado, cómo los procesos industriales se ven afectados por estos nuevos procesos BIM, de planning, y realidades aumentadas en obra, o a nivel industrial en empresas, la parte de educación, y esta parte del arte. En los próximos webinars, estaremos tocando otras verticales, como inmobiliaria, arquitectura, psicología, medicina, sonido, obviamente. Entonces, poco a poco vamos a ir construyendo, digamos, esta gran base de información sobre tanto estas tendencias como empresas que han logrado crear productos y que funcionan hoy en día en el mundo real. Pues enhorabuena. Entonces quería compartir, sí, quería compartir eso con ustedes, que creo que para mí es por lo menos súper importante, y hay dos eventos en particular del que les quería hablar. Venga, pues... El primero... Resumidos así en... El primero es que hoy a las cuatro y media de la tarde, Hora Chile, se va a hacer el lanzamiento de un proyecto que les había comentado hace unos capítulos atrás, de este gran centro de tecnología e innovación que se está construyendo por Corfo, con el cual Chile Creativo va a estar como impulsando todo lo que es la industria creativa. Este nuevo proyecto de Corfo apuesta por potenciar los sectores creativos desde perspectivas de su desarrollo tecnológico, con un importante foco en las oportunidades que ofrece la Cuarta Revolución Tecnológica. Entonces este espacio que va a estar en Temuco, que es una región que está como a ocho horas de Santiago, lo cual es muy interesante porque ya introducir las regiones y que no todo está en la capital, es crucial también para el desarrollo de todas las industrias, no solamente la nuestra, porque este espacio además va a servir para innovar, para realizar proyectos, para poder prestar servicios, para poder tener un espacio donde tú tengas mucho hardware, ir a probar, por ejemplo, ir a desarrollar ideas. Eso es importante. Va a ser un uso de laboratorio, claro, laboratorio Playground para desarrollar la industria. Yo creo que esto va a ser un antes y un después en Chile y Latinoamérica, porque todo lo que estemos haciendo aquí hoy, yo siempre he dicho que es como punta de lanza para que otros países se sumen o puedan aprovechar que está este nuevo tecnológico aquí en Chile y que se pueda exportar de aquí directamente dentro de Latinoamérica y poder así también apoyar otros emprendimientos que están cercanos. Entonces, está esa noticia que sale hoy. Si les interesa, ojalá mañana yo les voy a publicar el enlace del video que va a quedar grabado probablemente con este lanzamiento y de lo que compone. Y la segunda noticia tiene que ver con un desafío que se llama el desafío Play, que lo está haciendo nuevamente el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Laboratorio también de Innovación, Connect Americas y Social Lab. Ya que el desafío Play busca soluciones de videojuegos educativos, plataformas y productos digitales que usen la gamificación para desarrollar habilidades, mediciones o certificaciones de habilidades del siglo XXI. Es importante esto de habilidades del siglo XXI. Jugando es cuando más se aprende, tocando, interactuando, cuando hay un objetivo, cuando puedes ver resultados. Bueno, pues sí, yo estoy... Exactamente, la ludificación de los procesos y cómo esto ayuda efectivamente a aterrizar un aprendizaje más práctico y más real y sobre todo alejarnos de la idea de que para aprender o para ser productivo tienes que pasar por un proceso de tortura o de trabajo forzado, ¿no? Puedes aprender también pasándola bien y generando nuevos conocimientos. Es interesante también lo que les decía antes de estas habilidades del siglo XXI a las que se refiere el Banco Interamericano de Desarrollo que ellos las plantean como una serie de habilidades que yo considero habilidades blandas que son la creatividad, la comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Ellos han definido estas áreas como clave dentro del planteamiento junto con la tecnología porque la revolución tecnológica que viene en esta 4.0 de la que se habla tiene que ir de la mano también por un avance humano y de capital humano dentro de las empresas ya que estos puntos de las habilidades del siglo XXI que ellos hablan son transversales en nuestra vida, te van a servir en un equipo de fútbol como te van a servir en una oficina, como te van a servir en el contexto en que estés. Entonces, este set de herramientas son las que se esperan impulsar y mejorar a través de estas cuestiones ludificadas, experiencias ludificadas en procesos educativos. La idea de estos proyectos es que sean proyectos que ya estén funcionando, que ya tengan un MVP por lo menos y pueden participar todos los países de los 48 países del Banco Latinoamericano de Desarrollo que es básicamente toda Latinoamérica y hay un precio en metálico creo que son un premio, perdón, que son 10.000 dólares si no me equivoco. Así que bueno, ahí tienen una propuesta, obviamente el link va a quedar abajo para que puedan participar. Esto se cierra el 11 de septiembre, tienen tiempo hasta eso. Esta se lanzó, este convocatorio se lanzó justamente como un día después de que salimos de vacaciones. Entonces tuve que esperar dos semanas para avisarles, pero todavía queda tiempo. Es lo que pasa. Bueno, desde Real o Virtual, desde Puerto Cero abrimos también las puertas al mundo latinoamericano y muchísimas gracias Oscar. Espero que la semana que viene vuelvan a ocurrir porque que pasen noticias quiere decir que es bueno para el ecosistema, que la cosa está viva, que pasan cosas. Están pasando muchas cosas. Bien. Están pasando muchas cosas y si no están pasando vamos a estar haciendo que pasen. Eso es bueno. Vamos a adelante. Fantástico, Oscar. Bueno, Oscar, pues abrígate. No sé qué tal tiempo. Siempre te preguntamos por el tiempo. Esto es como los ascensores. Pero bueno, tenemos ahí con la camisa. Quiere decir que ya nos, poco a poco nos vas dejando, nos vas mandando la ropa. ¿No? Nosotros te vamos mandando el bañador para ti y nos crujaremos en algún momento. Exactamente. Bueno, Oscar, muchísimas gracias y un abrazo a todo el mundo VRR. Igual, muchachos. Nos vemos. Un gusto verlos. Hasta luego. Bueno, pues aquí, pasito a pasito, porque yo, esta música sí que es pasito a pasito. Dejamos el mundo real y el mundo virtual más salvaje y más hardcore para meternos en un mundo de historias, de fantasía que también te pueden contar cosas muy complicadas, pero el estilo es cool. que es... Es único. Que es único, sí señor. Y para contárnoslo viene alguien muy único también, nuestro querido Daniel. Alguien que está en Los Ángeles y que ha estado dos semanas allí de vacaciones. En Los Ángeles siempre se está de vacaciones. Ahora me dirá que no. ¿Has estado de vacaciones, Doni? Pues... siento deciros que justo estamos a tope trabajando en la película nueva de Disney, o sea que... Las vacaciones vendrán un poco más tarde para mí. Vaya hambre. Bueno, mientras sea por eso, qué guay. Esto ya sabes que estamos a la que salta. Me imagino que tendrás una idea de esos firmados que no puedes decir nada de lo que estás haciendo. Así que no te vamos a preguntar. Bueno, la película está anunciada ya. La película se llama Raya and the Last Dragon. Igual habéis visto alguna imagen por ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bonita. Tiene muy buena pinta. Oye, pues guay, guay. Enhorabuena. Estamos ahí a tope. Así que nada. Por ahora no hay vacaciones. Bueno, pero estás haciendo el sueño de muchos. ¿Y cumpliste tu reto? ¿Nos trajiste a...? No, no he podido cumplir con el reto, pero lo tengo todavía en mente. Bueno, pues para el especial de Navidades. Algún día os daré una completa. Mola, mola, mola. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues vamos a poner el casco. A mí cada vez que haces esto, cruzo los dedos. Porque esto es lo más complicado de todo. Y funciona. Es flipante que funciona. Y funciona, sí, ¿no? Pasamos de la vida real al mundo de Quill, ¿no? Como solemos decir. Y bueno, hoy quería enseñaros una de mis piezas. Porque claro, hasta ahora he estado hablando de piezas de otros compañeros, de otros colegas artistas. Pero voy a enseñaros una que hace poco que la he subido. Y bueno, vamos a verlo primero. Creo que voy a reconocer la escena. Yo tengo que decir que me parece flipante. O sea, a mí me da ganar cada vez que me pones una cosa de las tuyas yo aplaudo. Y bueno, voy a mutear el sonido para mí. Y nada, esta pieza la hice hace un par de semanas. La publiqué online y tuvo bastante buenos comentarios. La gente me escribió cosas muy chulas. Y estoy bastante contento de cómo ha quedado. Y bueno, como podéis imaginar, está inspirado en esta foto famosa, ¿verdad? La foto de los obreros trabajando ahí en los rascacielos de Nueva York, ¿no? Y ese lunch, esa parada para comer. Y entonces, bueno, nosotros tenemos un grupillo de que cada semana sacan un tema ahí al aire y los artistas, pues cada uno coge el tema ese y lo interpreta como quiera, ¿no? Y el tema de esa semana era el miedo a las alturas. Uy, bueno, te iba a decir. Sí, te iba a decir. Sí. Porque claro, en VR el tema de las alturas funciona súper bien, ¿no? Funciona muy... Es una de las cosas que en realidad virtual ves esto y te impresiona, ¿no? Pensé que te había pasado algo de verdad. Se le va a caer en casa. No, es que... No, es que... Vamos, es que mi acting es... Ya te digo. Qué bueno, qué bueno. Es... Es... Así que, bueno, cogí esta idea para hacer el tema del miedo a las alturas y lo primero que hice fue construir una ciudad entera que dices, pero tú estás loco, ¿cómo te construyes una ciudad entera en Quill? Pero en realidad, si os fijáis, la mayoría de los edificios están duplicados, son clones de uno del otro y hacen un mirror, ¿no? Como haciendo espejo de varios... de un grupito de edificios y tal y luego también lo que hice fue un poco el tema del nivel de detalle que va como yéndose, ¿no? Según miras a la distancia, el nivel de detalle pues va perdiéndose incluso cuando ves los edificios de la distancia son puramente planos, son como simplemente rayas de línea recta, ¿no? Pues estás ahí muy en el fondo pero bueno, no te das cuenta, ¿no? El efecto que crea es bastante más convincente cuando lo ves sobre todo en VR. Es increíble. Y nada, la idea que quería yo hacer aquí era que tenemos dos personajes y cada uno reacciona de una manera distinta al miedo a las alturas, ¿no? Uno completamente pasa de todo, él está con su bocadillo y con su cigarrillo ahí tranquilamente y el otro y el otro está pues mirando abajo con el rato la mirada. ¿Qué expresividad? Sube un poco el visor porque no terminamos de ver las caras. Ah, perdona. Eso es. A mí me encanta cómo dibujar las expresiones. Es algo tan difícil para los que no tenemos ni puñetera idea de dibujar que siempre nos sale fatal todo esto el transmitir las sensaciones y más en Quill con ese trazo grueso que tiene, ¿no? porque, bueno, es una brocha importante la de Quill. Mira, mira qué pasada. Por ahí es cuando empiezas. Sí, últimamente estoy cogiendo la costumbre de publicar las escenas y incluir un poco una especie de making of, una especie de curiosidades, ¿no? Para los espectadores que miran mis escenas pues les doy estas pequeñas pildoritas que yo creo que es muy chulo, ¿no? A la gente le gusta ver estas cosas. Entonces, aquí he incluido si clicas aquí puedes ver la animación preliminar que hice antes de hacer la versión final de los personajes, ¿no? Y entonces, fijaos, por ejemplo, en los movimientos de cómo él come el bocadillo, todo eso está capturado moviendo mi mano ahí en el espacio con esta herramienta de captura del movimiento que tiene el Quill y mola porque en un par de segundos tienes una versión preliminar de tu animación, ¿no? Con dibujos muy sencillos, muy aguantados. Es increíble. Es una de las cosas que me encanta de la herramienta. Y una pregunta que no tiene que ver justo con esta secuencia, pero tú estás notando, porque ya Quill lleva en el mercado, ¿cuánto puede llevar en el mercado? ¿Dos años? ¿2017? Por ahí, ¿no? 2016 fue cuando salió de Angélica. Claro, me salía... Tú estás notando que cada vez tienes más seguidores, que la gente se acerca más, que hay más gente dibujando. Sí, 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 sí. De hecho, últimamente han salido un par de cortos nuevos en el Quill Theater que quizás podemos hablar la semana siguiente y la verdad es que el nivel, la calidad está subiendo de una manera brutal. O sea, hay unos cortos ahí que ya con una historia ya más currada, con una duración más larga, ¿no? O sea, hay unos que son como de 10 minutos que ya te inmersen. 10 minutos ya es suficiente como para... Que es una narrativa, ¿no? Que te inmersen, te metes de lleno. Sí, supongo que sabes de la que hablo, ¿no? De las historias de Soda Island. Sí, de muchas gracias. Y hay una para la sección esta de Venecia que digo, esta seguramente nos la podrás comentar tú en el siguiente episodio que se llama Goodbye Mr. Octopus, que es como... Good time, sí, sí, tienes toda la razón. Esta última que salió, de hecho, salió ayer. Eso es, en el Festival de Cine Venecia. Sí, exactamente, sí, sí, sí. Muy bonita, la estuve viendo y... No tengan nada que envidiar a lo que nos estás enseñando. A ver, pero tú... Y esto también para que la gente sepa lo que está viendo. Está viendo a un profesional de la animación utilizar una herramienta pública para realizar estas escenas. Con esto, la reflexión es que la VR permite crear igual que en 2D, igual que hemos visto en 2D animaciones, animaciones extraordinarias. Es verdad que esto tiene un pequeño trampa y es que tú eres una máquina haciendo esto, ¿no? Pero es muy bien porque tú llegas a los límites de una aplicación y estás sacándole el provecho que tienen estas aplicaciones donde todo el mundo dibujamos un cuadrado y un coche con dos ruedas cuadradas, tú sacas magia, ¿no? Y a mí la pregunta que me sale de tú... Pues yo viendo esto puedo cerrar los ojos y decir ¿por qué Pixar no se mete en esto? ¿Por qué la misma Disney donde tú estás trabajando no apuesta todavía por los mundos de Quill para llevar historias a los visores? ¿Es porque hay pocos visores todavía, crees? Sí, esa es una de las razones, la verdad, el tema de que los visores todavía no están extendidos en el público de forma masiva, ¿no? Pero bueno, si cuando veas el corto de lo que comenta Verónica de Goodbye Mr. Octopus vas a flipar porque es un poco eso, profesionales de animación que han cogido la herramienta y han dicho vamos a hacer una historia, vamos a hacer un corto, realizado todo con esta herramienta y usando la realidad virtual, ¿no? para contar esta historia y es una pasada, es exactamente lo que tú dices, ¿no? Como el Pixar en realidad virtual, ¿no? O sea, ese nivel de calidad más allá de simples pequeñas pequeñas piezas que os enseño, sino que es algo un poco más ambicioso, Pero la empatía que transmite esta secuencia es muy difícil. Y creo que nunca había visto una en blanco y negro, o sea, me apetece mucho verla en blanco y negro. Es verdad, o sea, y tiene un nivel como de elegancia impresionante, o sea, muy bonito. Enhorabuena. Es lo que transmite, si la VR bien hecha transmite millones de veces, del orden de millones de veces más que un dibujo normal. Y eso es la frustración. ¿Y eso es lo que solamente se puede ver? La frustración que tenemos todos de ver tus trabajos y que no lleguen a más gente, pero, como lo hemos dicho antes al bibliotecario binario, todas estas secuencias y todo lo que nos vayas presentando y que nos has presentado anteriormente, las estamos troceando porque las vamos a emitir como piezas separadas dentro del canal de Real o Virtual porque a la gente es verdad que le gustan cosas cortitas y ahora presentarles diez minutitos de los mundos de Quill cada semana, además de tenerlo aquí con nosotros, oye, que eso también interesa, vamos a intentar llegar a más gente, que tu trabajo llegue a más gente. Esa es la propuesta para después de estas vacaciones y es lo que hemos estado pensando. Así que, bueno, espero y ya nos dirás oye, está funcionando, me está llegando mucha más gente, estamos viendo, no sé, hay gente que me está preguntando cómo empezar que eso ya sabes tú que tenemos ahí algo pendiente, ¿no? De un pequeño mini tutorial, esas cosas que la gente Eso sería muy guay, sí. Sí, sí, sí. Qué guay. Bueno, pues si te parece vamos a dejarte un poquito descansar porque es que estás currando, la gente no lo sabe, la gente, o sea, él se cree que está puesto ahí solo para real o virtual, ahora te quitas eso y sigues currando, así que, porque te acabas de matar. No me voy a comer, pero bueno, sí. Pero bueno, que hay mucho que hacer y tienes mucho que hacer, en siete días volvemos a Los Ángeles, a los mundos de Quill, a la magia. Nos vemos, Dani, gracias. Un saludo. Nos vemos la semana que viene, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora es el momento, uno de los momentos más divertidos y más bonitos porque es cuando nos damos un abrazo virtual, todos los que hacemos real o virtual, todos los rovianos nos juntamos y hacemos que la realidad virtual aumentada, extendida, abatida y todo, merezca la pena porque tiene que ser usada y después de usada, comentada, leída, eso es lo que te iba a decir. Divulgada, movida, batida. Eso es, te metes dentro del foro y rajas y insultas. Es una comunidad maravillosa. Como mola. Bien, el resumen de estas dos semanas que espero que, bueno, dos semanas. Va a ser muy intenso. Va a ser muy intenso, sí, hay que hacerlo rapidito. Está como siempre Ramón. ¿Qué tal, tía Santa del Verano? Muy buenas, Verónica, Oscar, Robianos. Hola, yo muy bien. Espero que os haya ido genial también estos días los que hemos estado fuera y como siempre, hoy os traigo una imagen mía probando Vive, el primer Vive con Derusia 2 Audio Strap en 2017 y la traigo puesto que ha habido movimiento reciente en HTC con la salida de su CEO Ives Maitre aunque señalan que por motivos personales y que todo sigue igual con la anterior CEO Cher Wang. Bueno, esto nunca sabemos si es verdad o no. O sea que, vale, nos lo tragamos motivos personales que no sea nada si es verdad y si no, que nos lo explique porque estas cosas al final se saben por qué se va a uno y por qué vuelve otro y qué intenciones hay. De la foto fantástica. Venga. Pues entramos en las noticias más leídas que en esta ocasión son desde el último programa 13 de agosto como ya habéis dicho y arriba del todo está Milenio Villar de Iker Jiménez una serie de directos que está realizando el conocido periodista y divulgador Cuarto Milenio Sonará donde prueba contenidos de realidad virtual y sin duda pues es una buena noticia para la comunidad que dé a conocer pues la realidad virtual luego tenemos la supuesta filtración de que el 13 de octubre se pondrían a la venta dos modelos de un visor de Oculus que será el nuevo Quest seguramente por 300 y 400 dólares con 64 y 256 gigas respectivamente y podremos o sea pronto saldremos de dudas que llega esa Connect y después está la noticia de que será obligatoria a partir de octubre tener una cuenta de Facebook para usar los visores de Oculus aunque los usuarios actuales tendrán dos años para seguir sin crearla eso sí de no tenerla ahora mismo nos estaríamos perdiendo la parte del multijugador claro y luego llega la beta de Facebook Horizon que sigue sin incluir a España como bait del usuario y eso que yo he intentado currarme un trailer para ver si nos hacían algo de casito pero el trailer está genial lo he subido a Youtube no sé cuánto tiempo durará o si Oculus me hará retirarlo pero lo he subido a mi canal de Youtube lo dejaré por ahí enterito porque es que son imbéciles directamente o sea el trabajo bien hecho mola y nadie se está beneficiendo te lo agradezco mucho lo tenéis entero porque en Twitter se subió solamente un pedacito y pues por ahí lo tenéis y porque si hay noticias es de las más leídas entiendo pues porque más que nada por la parte negativa entiendo ¿no Ramón? la parte de seguridad no es la noticia de la beta es la noticia que es lo que iba a decir ahora que esta plataforma que se asemeja también un poco a Red Room por el tema de los minijuegos estará grabando siempre los últimos tres minutos de lo que hacemos realmente esto no llega a Facebook o sea es lo que dicen ellos y solo llega a Facebook cuando enviamos un reporte de que ha ocurrido algo pues así no tienes que explicarlo ya lo ven ellos directamente y luego lo borran cuando han acabado y bueno pues esto como os imagináis ha dado que hablar y sigue dando que hablar y luego y seguirá dando que hablar sí como no en la última posición tenemos la oferta de trabajo de Sony Corporation que es la que comentan que está construyendo un visor de realidad virtual de nueva generación aunque más a largo plazo y seguramente este proyecto no tenga nada que ver con PlayStation VR 2 que debería ir en paralelo y llegar muchísimo más antes de lo que apunta esta oferta que creo que hablaba a 2025 pues sí y eso que realmente lo que me interesa es lo que ¿cómo no va a hacer Sony otro visor? ¿cómo no va a hacer Sony otro visor? es que es el más es el más adecuado para hacerlo pero que Sony no es PlayStation solo efectivamente por eso yo tuve mi primer Warman amarillo Sony en 1980 bueno Sony hace mil millones de cosas ¿cómo no va a tener un visor Sony que no sea PlayStation? si no seguro son Interactive Entertainment son los que nos interesan a nosotros que son los que llevan PlayStation y seguro que bueno ya ellos han ido compartiendo pistas ahí en charlas y demás de lo que podría ser este PlayStation VR 2 esa nueva generación pues seguimos seguimos y ahora entramos en lo más comentado donde tenemos la noticia de las tarjetas gráficas de NVIDIA que ya habéis comentado antes y también la cuenta obligatoria de Facebook para visores Oculus y lo de Horizon que también os he comentado antes y a estas tres noticias se suman la Facebook Connect anteriormente conocida como Oculus Connect que será el próximo 16 de septiembre el artista que te ha conocido como Oculus el artista yo la llamaré Conectas de casa sí ya igualmente y que comentan en concreto los robianos de esto no no antes de nada no preguntes no preguntes porque si yo ya lo sé si yo ya lo leo los comentarios agridulces pasan a comentarios rabiosos y pasarán seguramente a comentarios que no son no son adecuados para el prime time ok seguimos no lo que quería decir que el cambio de nombre viene porque Facebook está unificando todos sus equipos dedicados a los medios inmersivos y así reflejan todo de esta manera de hecho ahora los equipos de realidad virtual ya aumentada son conocidos como Facebook Reality Labs y ya no se refiere solo al equipo de IMAGD que lidera Michael Abras y del que seguro que escucharemos de nuevo como siempre espero que igual que a Carmack que pena no poder ir en fin nos adaptaremos todos virtualmente y también la llegada a este mismo mes del The Walking Dead de Surbios On Slout disponible para PC y PlayStation VR el 29 de septiembre Zombies Acción y por mi parte pues muchas ganas de ver este título sobre todo también a ver cómo se porta en comparación con Sign and Signers y bueno ya he estado comentando entre medias así que no sé si queréis decir algo más de algo de estas noticias yo solamente un mini espacio publicitario para decir que el próximo Ciudad Permutación del 16 de septiembre estaréis hablando en directo creo de la de la Oculus de la Facebook directo especial grandes mentes invitadas guardaros la fecha sí sí para hablar en directo y narrar oye como los Oscars y vamos a estar aquí un montón de gente hablando bueno pues más te vale ponerte mono entonces a las 7 de la tarde el miércoles a las 7 de la tarde estaremos en directo aquí en Ciudad Permutación en Real o Virtual para contaroslo no hay mejor sitio donde podáis vamos comentar lo que va a pasar desde luego ahí os esperamos buena cuña muchas gracias buena cuña seguimos y bueno el tema de la comunidad en esta ocasión quiero destacar dos artículos que lanzamos a raíz de las visitas muchas de ellas llegaron pues gracias a Iker Jiménez que no sé si hay una mención en Twitter y demás yo estaba en la playa solo es un segundo es que merece la pena hablar de esto merece la pena es que solo lo iba a introducir y te iba a dar paso por eso te digo ah pues ya me adelanto yo estaba en la playa y me llegan 60 tweets de estos 60 retweets y 60 likes y digo esto no es normal aquí hemos metido la pata en algo lo primero fue hemos metido la pata en algo ya la hemos liado la que se ha liado y entro y veo Iker Jiménez diciendo compañeros de real o virtual hagamos algo juntos soy uno de los vuestros y me pilló tan digo que what estoy en el metaverso bueno desde aquí Iker un abrazo sigue haciendo lo que sigues haciendo con la VR con esa pasión sabes que nos tienes aquí para lo que necesites y también no sé si sabes y si no ya te lo decimos nosotros aunque tienes a una persona que sabemos que es roviano al lado pero que sabes que nosotros tenemos ese amor por la VR desde hace muchos años y no hay nadie y eso lo voy a decir porque me mola no hay nadie que lo cuente como nosotros ¿vale? así que ahí abrimos la puerta y te dejamos pasar a jugar con nosotros todo lo que quieras efectivamente ya está hecho cerramos paréntesis también también mandar un saludo especial aquí a Cedáquez que fue el que se curró esa crónica y a Robert correcto y a Robert de Cibelio que es el que está ahí el que ha logrado que Iker se ponga el visor que eso también es muy grande y ánimo con el tema y nada tenéis dos artículos que es la realidad virtual que hacer con vuestros visors de realidad virtual que será una serie de artículos que bueno la idea aquí es un poco compartir esos momentos especiales en mi caso por ejemplo recuerdo ver la tierra de lejos frente a Saturno en Loneco y bueno para mí un gran recuerdo que tengo ahí y nada porque la realidad virtual no se juega se vive se vive claro que no se vive y es muy bonito los recuerdos que hay ahí todos los recuerdos de Oscar de los rovianos los tuyos Ramón que también están por ahí esas anécdotas que están en ese aparte que el artículo es una gozada luego las propias experiencias de los rovianos son como para enmarcarlas de verdad son muy chulas yo luego os cuento una de las mías en mi sección si no y lo único que le decía es que cuando alguien nos pregunte pues que es la realidad virtual o que dispositivos hay o como va esto pues la verdad si vosotros mismos al escucharlo habéis llegado aquí de nuevas claro si de repente habéis llegado a Puerto Cero y tenéis mucha curiosidad por estos mundos por entenderlos un poco mejor ahí tenéis un sitio le cascáis el artículo que hemos escrito especial para novatos vale y no no tan novatos eso es pues salto y voy a ser breve en este apartado ya que hoy tenemos un extra detrás de este y solo quiero introducir la nueva encuesta que está disponible ya en Raro Virtual y es cuál es vuestro género de juego favorito en realidad virtual el objetivo es hacernos una idea más o menos de lo que buscamos en mi caso pues son subtras de acción principalmente como se imagináis espero con ganas Medal of Honor VR esta navidad y bueno ya me comentaréis en el próximo programa vuestro género favorito aunque ya me imagino cuáles son y nada salto ya al apartado final que son la cuota de visores que si os acordáis la traje en el primer programa que hicimos de Puerto Cero pues la recupero ahora ha pasado un poco y ha habido movimiento y nada los seis visores que tenemos populares en este caso son Oculus Quest Oculus Rift CV1 Rift S Playstation VR HTC Vive y Lenovo Explorer respecto al mes de junio que fue cuando compartí esos datos Quest sube un 4,4% Rift cae un 2,28% Playstation VR sube un 0,91% Rift S sube un 2,54% y Valve Index sube un 1% básicamente los únicos que crecen que no se mantienen o caen son Quest Rift S Playstation VR Valve Index y Vive Cosmos además Reverse G2 se estrena con un 0,26% y bueno es normal porque son los visores más actuales que se están vendiendo ahora con lo cual tiene sentido Robianos esta encuesta tiene más validez que la que hace Steam VR ¿vale? yo viendo los datos le damos mil vueltas ellos tendrán muchas pompas pero nosotros tenemos usuarios reales o sea que ahí lo dejamos si yo desde aquí os animo a todos a que desde vuestro perfil de Raro Virtual podéis añadir vuestros visores fácilmente y nada hacerlo que al final cuanto más lo hagamos más real serán estos datos Sí señor pues Ramón Eso es todo por mi parte Eso es todo Muchas gracias Eso es todo Robianos Muchísimas gracias a ti y a todos los Robianos que hacen realidad el sueño de la VR y de la R y que además dais vida sois la sangre de la realidad virtual ¿vale? Así que por nuestra parte muchísimas gracias Ramón nos vemos en 7 días ¿verdad? Nos vemos Correcto Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego Hasta luego Venga y esto yo cada vez que pongo esta música me imagino estoy en Expediente X No Sí Bueno Minecraft iba a decir me ha cortado digo Digo que miedo Minecraft Estoy en Minecraft Estoy en Minecraft con un pico Ahí cavando Y empiezo a cavar Pa 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 Y entonces paso por la hierba llego a la arena sigo con la roca que ahí se me rompe el pico y cojo otro y sigo pa 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 y entonces llego a una caverna donde hay lava y donde escucho y las arañitas y entonces saca por ahí una luz al final y aparece un tío azul y digo coño Gaby ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo estás Gaby? Muy buenas ¿Qué tal? Pues no tan bien ¿Por ti no pasan los años? ¿No pasa el verano por ti? Por mí no pasan los veranos no pasa la luz del sol no pasan los agujeros negros las erupciones solares Estás estupendo como siempre Gaby ¿Qué te la ha ido? Pues muchas gracias Igual igual que vosotros pero yo no he estado de vacaciones yo he tenido que seguir aquí archivando experiencias archivando pequeños juegos archivando cortometrajes virtuales como el que os traigo hoy que es realmente curioso yo diría que es incluso una pieza de arte audiovisual se llama Emergence emergencia en inglés se presentó en el festival de Sundance y este mes de agosto se puso en Steam de forma gratuita para su descarga no he tenido que no he tenido que rebucar no he tenido que rebucar no he tenido que hablar de él yo normalmente os traigo yo normalmente os traigo experiencias desconocidas pero esta ha tenido cierta repercusión y la he visto analizada en varias páginas web y la verdad es que es muy curiosa para los que no nos estén viendo la podrías descubrir describir un poquito pues mira somos un ser de luz en mitad de una multitud en un desierto y nos vamos moviendo y esa multitud que nos rodea interactúa con nosotros puede seguir en la misma dirección que nosotros o puede hacer comportamientos diferentes cada vez que tocamos una columna de luz que hay en ese desierto cada vez una de luz el comportamiento de esa masa de gente cambia es diferente nos pueden seguir nos pueden repeler pueden formar pequeños pequeños corros también va cambiando la verdad es que está dado a todo tipo de interpretaciones de significados a mí me dan ganas de callarme casi y que escucharéis el sonido de la aplicación aparte de las imágenes porque la música también va cambiando con la iluminación y son unos sonidos unos coros tribales bastante inquietantes es una experiencia curiosa moverte entre esa multitud que eso que te digo que tan pronto te sigue tan pronto te repele forma pequeños grupos se siguen unos se siguen unos a otros cambia de perspectiva a veces lo vemos todo más a vista de pájaro a veces más pegado al suelo del desierto y hay que andar un poco jugando con esa forma con esos movimientos un poco impredecibles de la masa que nos rodea de la gente que nos rodea es muy curioso es hipnótico es de esas cosas ¿no? sí, es un poco hipnótico e indescriptible o sea es como ¿qué es el sentido de todo esto? tiene luego además tiene un punto incómodo para mí un poco, sí es verdad que tiene una sensación de rara sí, porque la masa uniforme cuando no sabes lo que hace solo un individuo te sientes atraído por la masa somos así somos gregarios entonces de pronto es como ¿por qué soy diferente? ¿por qué me repelen? ¿por qué no me puedo unir a esa masa? me recuerda había una historia de un experimento que todo el mundo miraba hacia una pared del ascensor y cuando entraba alguien terminaba mirando a esa misma pared que miraba en el resto porque porque todo el mundo la estaba mirando claro nos sentimos y de pronto cuando te sientes diferente que es lo que pasaba aquí a mí me da me remueve algo interno ¿no? o sea que algo te incomoda ¿no? sí sí, sí increíble te he dicho yo que esto es una verdadera pieza de arte audiovisual porque vas tocando esas columnas de luz va cambiando el comportamiento y cuando ya crees que no te va a sorprender nada más hay los dos últimos las dos últimos haces de luz voy a hacer un poco de spoiler el que lo pueda ver hay un momento que tocas una de luz y todos los personajes y tú se ponen a volar como pájaros recuerda llegan del sur al desierto recuerda dónde la podemos encontrar y qué precio tiene es gratuita y está en Steam o sea que es fácil 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 de descargar y el nombre exacto era Emergence 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 en inglés está hecha por el estudio Universal Everything si buscáis en Google Universal Everything Studios veréis que hay esta pieza y otras también interesantes increíble qué guay y no sé si contaros lo que ocurre cuando tocas la última columna de luz sí, por favor porque es que quiero saberlo pero luego lo quiero experimentar pero es que quiero saberlo pues no lo sé pues necesitamos un desempate Jorge que lo cuente o que no que sí perfecto cuenta pues mira lo cuento estábamos volando hacemos una cosa vamos a hacer una cosa para que la gente en su casa y la gente en el coche decida si se mete en el spoiler con nosotros subimos música y sabéis que cuando bajemos la música empezará el spoiler en tres dos uno spoiler al acercarnos al último rayo de luz caeremos al suelo de rodillas con los brazos en alto y mientras vemos como el resto de las personas también cae pero inmediatamente en cuanto tocan el suelo se elevan hacia el cielo infinito hasta desaparecer y tú te quedas solo en el desierto que pedazo de mal rollo que me está entrando o sea eres como como el de miurgo que hablábamos hace dos días como ese dios particular y el mundo trasciende se van todos al ojete porque se van todos para allá y te quedas tú como como solo que triste porque una pregunta un poco tonta pero existe la posibilidad de estar en primera persona solo tercera no solo en tercera solo en tercera lo que habéis visto las imagenes que habéis visto las he grabado yo digamos es un gameplay que es exactamente lo vais a experimentar vale es que yo creo que esto en primera persona puede ser un poco preocupante no sé creo que me incomodaría bastante vivirlo en primera persona o sea por una parte molaría mucho pero por otra podría ser muy incómodo pero eso es la realidad virtual esta pieza se creó antes de que llegara la pandemia pero ahora en estos tiempos de distanciamiento social de que vas al supermercado te rozas con alguien en un pasillo y te apartas en una calle estrecha con otros otros significados porque yo he leído que esto es como un trance como un intento de explicar la alienación social que la gente sigue a la masa que la gente somos unos unos borregos pero dadas las circunstancias en las que estamos viviendo ahora yo le encuentro más ese sentido más pegado a la realidad ahora de la pandemia del distanciamiento social y la verdad es que bueno pues como todo habrá de arte cada uno que la vea en este caso que la limente y que la interprete y que la interprete en Steam gratuita y se llama Emergenze para mí imprescindible pues ahí lo tenéis otra otra gran acierto otra joyita que nos trae el bibliotecario binario que por cierto no lo hemos dicho pero todas estas estas micro secciones o estas secciones no micro grandes secciones las vais a tener disponibles a partir de mañana a partir de mañana o de pasado o ya veremos muy muy cerca como píldoras que estarán están alone como ellas mismas para que la gente pueda ir directamente y veros estos 5 minutos estos 8 minutos que estamos hablando porque son super super interesantes así que que sepáis que en el canal de Youtube de Rob tendréis esas listas de reproducción del bibliotecario binario de los mundos de Quill y de la madriguera esperamos poder enseñaroslas pronto para que podáis ver estas joyitas pues mira acabas de hablar de los mundos de los mundos de Quill bibliotecario muchísimas gracias por otra vez sacar oro de esa biblioteca tuya y bueno no has podido estar de vacaciones pero te emplazamos para la siguiente semana tienes 7 días no te vamos a no te vamos a molestar te dejamos ahí concentrado ¿vale? para que descanses y vengas con fuerza dentro de 7 días ¿te parece? muy bien hasta la semana que viene hasta la semana que viene chao y con esta música terminamos terminamos el podcast con la sección de la madriguera donde vamos a hablar y Vero nos vas a contar todo aquello que se nos ha escapado y que no tenía cabida en otras secciones teatro cine bueno todo no cabe pero así que os traigo de hecho vamos a intentar no extendernos mucho porque os voy a traer en esta sección de la madriguera dos cositas que han pasado que como siempre van un poquito más allá de la realidad virtual tocan cosas que son un poco más masivas o que tienen un poco más de repercusión mediática y en concreto os quería hablar de la muestra de cine de Venecia que es el festival de cine más antiguo del mundo que ha dado ya la edición número 77 ha dado comienzo y al final es un a ver este festival realmente lleva apoyando la realidad virtual desde el 2016 y en ellas se han estrenado multitud de experiencias de hecho solamente hay hasta donde yo sé un estudio de realidad virtual que ha conseguido tres nominaciones en este festival y son de la casa oh si Future Red House claro con Melita Snatch y The Argos Files no sé por qué no te sorprende efectivamente pero bueno volviendo a la de este año se está haciendo presencial pero la realidad virtual también tiene esa cabida digamos y podrá disfrutarse a través de diferentes plataformas online estas plataformas y estas experiencias son sobre todo 360 pero podemos encontrarlas especialmente en Oculus TV en Byport Video o a través de VRChat del 2 al 12 de septiembre ¿vale? entonces no tenemos todas en todas partes se han dividido un poco ahí entre Oculus Byport yo me quedo con estas yo me quedo con estas otras tal pero al final realmente hay un montón de contenido gratuito que podéis acceder a través de la web yo dejaré los enlaces para que podáis solicitarlo y algunas experiencias como he dicho son 360 y algunas ya eran conocidas que habríamos estrenado en otros festivales como el de Tribeca como la de First Step o la de Hogar que bueno a mí la de Hogar que es una china me gustó un montón yo ahí decidí que quería ser abuela porque te ponen o sea tú en la gafa eres una señora mayor pues no yo quiero ser quiero ser bisabuela es que tenía una familia gigantesca era súper bonita esa experiencia la verdad es que la recomiendo para ser de 360 me gustó muchísimo y también tiene hay una que se llama Un Minuto Más en el que son 124 personas en China que grabaron su experiencia el 20 de febrero de 2020 cuando estaban todavía con el tema bueno todavía empezando el tema del coronavirus y también hay una argentina muy interesante que se llama Four Feet High es una coproducción argentino francesa dirigida por mujeres y una chica en silla de ruedas y tal que tiene muy buena pinta pues si ha tardado si ha tardado en llegar la UR a festivales cago en la mar vale sí Tribeca vale lo que quieras Tribeca Cannes Venecia pero sí que es verdad a ver poco a poco vamos viendo cada vez más sobre todo al principio a lo mejor eran 6, 7, 8 experiencias aquí estamos hablando de casi 40 si no me equivoco las que hay esto ya es llegar de verdad esto no es hacemos así de refilón para salir en los medios y que luego y que la gente de Real o Virtual nos hable de nosotros no esto es llegar pum 40 ahora tienen que empezar a llegar películas sí o sea cada vez van haciéndose un poco más contenidos un poco más largos de hecho hablaremos de uno de ellos un poquito más tarde pero también lo que quería contaros es que ha habido una interesante exhibición o premiere virtual en el mundo de VRChat realmente en este vídeo que ahora os vamos a poner básicamente lo que quiero que veáis es como se desde los mundos de VRChat bueno vídeo o sucesión de fotos se realizó un mundo personalizado para la ocasión con salas VIP y demás de acceso gratuito para que representaba un poco el festival y obviamente también estaban los propios invitados a esa reunión con sus avatares de VRChat que como veis algunos tenían vestidos de gala y demás otros eran más raros te voy a hacer una pregunta ¿por qué VRChat? esa es la pregunta del siglo ¿por qué Venecia con todo presupuesto lo serio tal se va una cosa como VRChat que robianos todos vosotros habéis estado si habéis llegado nuevo a esta sección si os habéis comprado unas gafas de hace poco y os metéis en VRChat ir despacito ¿vale? meter la cabecita no os asustéis meter la patita un poco porque eso es madre o sea eso es ni ética ni o sea eso es eso es la locura del metaverso eso sí eso es frillas de verdad bueno a ver muchos eventos que están teniendo lugar en VRChat desde temas más musicales conciertos también ha habido muestras de experiencias 360 y de cine pero en concreto me ha llamado mucho la atención efectivamente es curioso como se ha escogido esta plataforma para celebrar un evento de tanto prestigio y seriedad como el Festival de Cine Venecia y en contraposición el mundo de Burning Man que podría ser mucho más loco más tal han escogido Alte Space que es por excelencia la plataforma de realidad virtual social más seria más corporativa y demás pero bueno menos customizable además a lo mejor es por eso bueno yo creo que cada vez va siendo más customizable pero sobre todo es como por el tipo de enfoque ambas son comunidades muy interesantes y muy buenas pero es verdad que por ejemplo los avatares están un poco más estilizados y como que todos son un poquito más iguales Burning Man para mí es VRChat o sea es que Burning Man es VRChat en su alma en su ADN o más Sansar quizás Sansar es un VRChat mejor hecho pero la locura y la libertad absoluta de valores que tienes en VRChat ese es el Burning Man déjate llevar tómate una pirula y flipa esto es ponte un visor y flipa sustituimos la droga con un visor que es algo más bueno si digo algo más sano seguramente dice ¿qué está diciendo? vamos a dejarlo ahí luego hablamos de Burning Man yo te quería hablar de que en este festival de cine Venecia quería mencionar que una de las experiencias que podéis ver ha contado con la participación de dos compañeros españoles que también son o fueron Future Lighthouse que seguramente conocéis os suenan por Ciba Permutación Rafael Pavón y por Virtual Pixels Javier García Lájara están con una experiencia que se llama Il Dubio episodio 1 en los que han participado como Creative Director y Creative Technologist y básicamente nos permite esto es muy interesante experimentar como esos últimos días del genio de Leonardo da Vinci es una experiencia como muy humana y con algo muy común a todos los seres humanos que es ese momento de la duda de cuando dudas realmente si tienes lo necesario para seguir adelante para hacer tus visiones realidad ha sido producida por Refrain Viar y podéis verla en Byport recordad que el Festival de Cine Venecia solamente se puede ver del 2 al 12 de septiembre así que tenéis esta semanita para ver esos contenidos del 2 vamos a repetirlo del 2 al 12 de septiembre del 2 al 12 de septiembre servicio público de Real Virtual y para los que no tenéis cascos que no creo que seáis muchos de los que estáis aquí hay diferentes se han abierto diferentes como centro satélite en colaboración con el festival desde en China París Moscú y en Barcelona tenemos el centro de arte Espronceda para los que estéis por Barcelona y no tengáis el casco o se haya estropeado o lo que fuera y os apetezca mucho esto pues que allí podéis podéis verlas y yo voy a comentar rápidamente porque creo que todavía me da tiempo una de esas experiencias que también se puede ver en este Festival de Cine Venecia es la continuación o mejor dicho 20 minutos especiales de esa continuación de una experiencia que es de esas que deberían estar en el artículo de vivencia que para mí fue Noms and Goblins para aquellos que no conozcáis Noms and Goblins es una experiencia que salió una demo en 2016 creada por WebVR que son los creadores de The Blue y Jon Favreau de Iron Man Mandalorian y que yo probé en casa de Jorge Esteban Blaine que también le conoceréis algunos y todavía a día de hoy es uno de mis recuerdos favoritos de realidad virtual fue una o sea es una experiencia de seis grados de libertad en la que nos encontramos en un bosquecito con duendes que podemos interactuar con ellos y sin destriparos mucho la historia diré que bueno es magnífico juega muy bien con las escalas con las interacciones y en este trailer que estamos viendo en pantalla básicamente es la continuación a la historia que empieza con dicha demo y que muchos llevamos cuatro años esperando así que yo tengo muchísimas ganas de verla y bueno y la buena noticia es que los que no puedan ver estos 20 minutos del festival ya cuenta con fecha de lanzamiento que es el 23 de septiembre en Steam Oculus Store y Bikeport que harás el análisis y el review pues tendré que hacer espacio en el ordenador porque es que ocupa 35 gigas o sea que tiene que ser una experiencia interesante interesante es un pelotazo pero no llega a las 180 gigas de otros juegos no si eso desde luego pero para ser una experiencia así como que parecía más casual limpia lo que tengas que limpiar por supuesto tira a la basura punto limpio lo que tengas que tirar porque tú ahora mismo te has postulado ya y te la vamos a dar me lo pido me lo pido tendréis la review cuando la publiquen cuando la publiquen incluso voy a retar a Jorge que grabemos un vídeo de Mixed Reality bonito y chulo porque es que esa experiencia da para ello así que mola mola y bueno terminamos la madriguera hablando de Burning Man el otro evento que ha tenido lugar en el metaverso y que por primera vez en sus 34 años de antigüedad ocurre en universos virtuales no solamente en el de la realidad virtual sino en general en universos virtuales es decir ellos en vez de decir bueno vamos a hacer un único evento en un único sitio con su propia filosofía de compartir y demás pues han hecho han autorizado entre comillas ocho universos virtuales oficiales de Burning Man y un templo virtual porque a ver que mejor que un mundo virtual para un evento efímero como este ¿verdad? a mi es que Burning Man es como es la mezcla absoluta entre Mad Max entre la búsqueda interior entre la libertad exterior entre no hay reglas entre mira que bonito han reproducido digamos esa experiencia del desierto de Nevada y tal con las caravanas se han hecho una serie de mundos virtuales muy interesantes en concreto como os contábamos podíais acceder a Alte Space para verlos creo que están hasta este fin de semana si no me equivoco lo que no van a tener es el polvo porque todo el mundo que va a Burning Man vuelve lleno de polvo es el desierto el desierto ahí en medio de la nada donde se ponen todas las cabañas y todo pues no este es un poco más tecnológico con mucho color y muy interesante yo creo que bueno si tenéis oportunidad y os apetece pasaros por Alte Space VR pues es un sitio muy chulo me lo voy a pasar seguro porque nunca he tenido la posibilidad de ir a Burning Man es algo que quiero hacer antes de morir tienes que asistir al virtual y al virtual claro pero esto esto que es esto es un aprendizaje vamos pero yo te quiero ver yo te quiero ver con esas acabamos de ver en pantalla a uno de los avatares como con una especie de como se llama alas de colorines y cosas de unicornios foto luego esto es lo que hay que hacer por supuesto que sí bueno yo creo que con esto podemos cerrar nuestro puerto cero vuestro puerto cero este lugar del metaverso donde os contamos las noticias especial que luego vais a ver y ya os anunciamos lo hemos ido anunciando durante todo el programa que va a estar recopilado en pastillitas cortas que sabemos que hay muchos de vosotros que no tenéis el tiempo porque el trabajo la familia lo que sea nos deja la vida en general nos deja acercaros durante una hora a este podcast os vamos a trocear cositas a ver que tal funciona a ver que tal respondéis y nos vais diciendo si os gusta si no o si lo queréis en otro formato vosotros mandáis dos semanas recopiladas en una hora de realidad virtual aumentada y extendida aquí en puerto cero volvemos después del verano abriendo las puertas de par en par para que entréis robianos a la realidad actual y no solo eso os reforzamos un día más a que contéis las bondades que os estamos contando nosotros a que las extendáis para que cada vez haya más visores y cada vez más gente disfrute lo que disfrutamos nosotros y la gente las empresas todo el mundo que se desarrolla todos esos festivales todo tenga muchísima más gente de la que tiene eso es hasta entonces redoblar los esfuerzos nos vemos en siete días nos vemos en siete días en el próximo puerto cero en el próximo puerto cero hay que agradecer por último el trabajo que hace Jorge todas las semanas que además se ha hecho Jorge Piqueras ese es nuestro Jorge ya le podéis poner cara al menos a la mitad dentro de poco tendremos acción ya verás tú la que vamos a ligar con él muchas gracias Jorge muchas gracias Robianos nos vemos aquí en siete días a las puertas del metaverso en puerto cero de real o virtual a las puertas del